Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy estaremos hablando acerca de como conseguir gratis la nueva skin del club de Fortnite del mes de mayo así es como conseguir gratis la skin de zurda que estaría llegando al cuadrilátero en el paquete de club de Fortnite de mayo bueno en esta ocasión estaremos hablando de como conseguir esta skin gratis para algunas personas esto lo quiero especificar solo algunas personas lo podremos conseguir de manera gratuita así que si te quieres entrar de todo esto y más recomiendo que te quedes hasta el final de este mismo video pero bueno antes que todo y antes que nada recuerden venirse a la tienda de objetos de Fortnite en el apartado de apoya a un creador y utilizar mi código de creador Jacobo Y que en serio me es de mucha pero mucha ayuda bueno para que yo así les pueda seguir trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible así que muchas gracias a todos por su apoyo y también una cosa más les recuerdo que se pueden suscribir al canal con la campanita activada pegarle un bonito like a este video y compartirlo de igual manera con todos sus amigos ahora si una vez dicho lo siguiente vamos a comenzar y es que como les digo en esta ocasión este skin que estarán viendo ustedes ahorita mismo por pantalla será la nueva skin del club de Fortnite del mes de mayo principalmente pues bueno este skin estará llegando este mismo mes pero bueno antes de que pasemos a como conseguirla gratis y todo primero hay que leer lo que vendría siendo el artículo en pantalla en esta ocasión nos diría Zurda llega al cuadrilátero en el paquete de club de Fortnite de mayo bueno aquí tenemos el paquete de club de Fortnite y las bonificaciones de mayo el pase de batalla que sería lo que estaría incluyendo el club de Fortnite mil pavos bueno cada mes que estemos renovando nuestra suscripción y bueno el paquete de club de abril disponible hasta el 30 de abril a las 9 horas argentina y a las 7 pm hora México bueno todo el mundo ama al que lleva el as de perder comenzó desde abajo pero Zurda se abre camino a golpes en el paquete de club de mayo del 2022 observen como llega hasta la cima de la liga el paquete de club de mayo estará disponible para los suscriptores activos del club de Fortnite del 30 de abril del 2022 a las 21 horas argentina y a las 7 pm hora México aproximadamente esto quiere decir que en el cambio de la tienda estarán activando este club de Fortnite bueno el paquete de club de marzo Zurda tiene más de lo que parece Zurda siempre hace más de lo esperado el paquete de club de mayo incluye la tienda de Zurda la mochila retro contra puñetazo y el pico mangual de poder pero ella también tiene algo más entre manos durante todo el mes los dueños del paquete de club de mayo del 2022 recibirán pantallas de carga adicionales que mostrarán su ascenso una música de sala y mucho más y bueno nos muestran todos los cosméticos que contendrá tenemos todos los beneficios del club de Fortnite que es pues obviamente el pase batalla del capítulo bueno 3 temporada número 2 mil pavos por habernos suscrito al mes del club de Fortnite y bueno todo lo que vendría siendo las diferentes skins y demás pero bueno ahora si a que me refiero con que lo podremos conseguir gratis Jacobo como verán ahorita mismo por pantalla les estoy dejando el trailer oficial de esta misma skin y de esta misma colaboración para que ustedes vean como estaría funcionando y todo ese rollo así que bueno principalmente esta skin la podremos conseguir las personas que hayamos comprado el club de Fortnite del mes de abril y yo sé que tal vez me estarás diciendo Jacobo entonces por qué le pones gratis en el título de la miniatura si al final teníamos que haber pagado algo para poderlo conseguir yo sé que tal vez le estés preguntando eso en estos momentos dentro de este video pero es que en esta ocasión como les estoy anunciando amiguitos todas las personas que nos hayamos comprado el club de Fortnite del mes de abril que sería este que te voy a mostrar ahora mismo por pantalla bueno este skin que nos hayamos comprado bueno mismamente estaremos recibiendo de forma gratuita el siguiente club de Fortnite que sería este que podemos estar observando por aquí en el cual nos darían una mochila, una skin, unos picos, mil pavos y lo que vendría siendo el pase de batalla pero bueno Jacobo a qué me refiero con todo esto bueno si nosotros nos compramos el mes de abril y aunque hayamos cancelado nuestra suscripción simplemente por el hecho de haber pagado el mes de abril Fortnite te regalara todos los cosméticos del mes de mayo correspondientemente y de forma gratuita para todos nosotros simplemente por habernos suscrito un mes anterior casi siempre y cada mes que está saliendo un nuevo club de Fortnite les explico lo siguiente bueno Fortnite hace esto pero obviamente no nos lo anuncia de manera detallada ya que no quiere que mucha gente se informe de esto y quiere que ellos sigan pagando mes con mes consecutivo pero lo único que tienes que hacer es comprar un mes anterior el mes siguiente te lo regalan bueno compras otro mes y el mes correspondiente o siguiente te lo estarán regalando de manera gratuita a excepción de los mil pavos y del pase de batalla ¿por qué? bueno dependiendo si la temporada dura cuatro meses y tú compraste los cuatro club de Fortnite no te van a dar cuatro veces el pase de batalla porque pues no simplemente te estarán dando las cuatro veces los mil pavos y es que estás pagando correspondientemente y aquí es donde yo les recomiendo que en vez de comprar cuatro y si quieren tener todos los cosméticos lo único que tienen que hacer es comprar uno sí, uno no uno sí, uno no y así sucesivamente tendrán todos los club de Fortnite simplemente pagando la mitad de ellos yo por ejemplo compré en esta ocasión el club del mes de abril y me van a estar regalando el club de mayo bueno correspondientemente a excepción de los mil pavos porque ya los mil pavos te quieren cobrar la suscripción normal pero la verdad es que no te conviene por mil pavos pagar 240 pesos mexicanos que la verdad es que no está bien y bueno por simplemente 170 pesos que son como 60 pesos menos podemos comprar esos mil pavos en la tienda de objetos pues bueno pues simplemente por ese mismo motivo yo siempre les recomiendo que compren un mes sí, un mes no así que todas las personitas que hayan comprado el mes de abril estarán recibiendo de manera gratuita el mes de mayo si van a comprar el mes de mayo les estarán regalando el siguiente mes correspondientemente que bueno en esta ocasión sería nada más y nada menos que junio si compran junio les estarán regalando julio y de ahí sucesivamente la verdad es que puede ser un poco tedioso el poderle entender de esta manera pero no es tan complicado también pues nos van a estar regalando esta pantalla de carga que estarán viendo ustedes ahora mismo y es que aquí hay un dato curioso que la verdad es que Fortnite nos dejó y es que bueno justamente nos diría aquí bueno también tienen algo más entre manos durante todo el mes de mayo los dueños del paquete del club de mayo del 2022 recibiremos pantalla de carga adicionales que mostrarán nuestro ascenso una música de sala y muchos más cosméticos de forma gratuita por comprarnos el mes de mayo así que les recomiendo que en esta ocasión si no compraron el mes anterior compren el mes de mayo para que puedan recibir todas estas recompensas y en el mes de junio puedan recibir la skin y los demás cosméticos gratis en pocas palabras si son gratis ya que tu piensas que simplemente por comprar un club de Fortnite estarás recibiendo una skin por ejemplo todos estos cosméticos pero bueno si ya cancelaste tu suscripción porque ya no quieres que te haga ningún cobro y de repente te metes en tu cuenta de Fortnite y ya recibiste todos estos cosméticos simplemente por haber pagado un club de Fortnite entonces en total si te están regalando una skin una mochila y unos piquitos totalmente gratis así que bueno de esta forma lo podemos conseguir quiero saber en los comentarios quienes de ustedes compraron el mes de abril y quienes van a comprar el mes de mayo para que les regalen correspondientemente el siguiente mes de todas maneras si tienen una duda al respecto déjenmela aquí abajo en los comentarios y con mucho gusto se los estaré compartiendo esto sería todo espero que el video les haya gustado les haya sido utilidad recuerden dejar su like suscribirse al canal y nos vemos en la próxima adiós adiós amiguitos bye bye